Patrocinado por Vista Verde, Country Club Tehuacán. ¿Qué tal amigos de Tiempo Comunicaciones? Pues el capitán Felipe Padjane nos comenta que desgraciadamente la inseguridad en Tehuacán pues no ha disminuido, al contrario se ha incrementado cada vez más. Pero desafortunadamente, a como hubiéramos pensado, el ayuntamiento pues no permitió que se estuviera aquí patrullando ni por parte del ejército ni por parte de la marina para mantener un Tehuacán seguro es lo que nos dice él en esta entrevista. Pues sin embargo todavía se tiene un alto índice delictivo. Mira, tenemos que seguir trabajando en el tema de seguridad. Es pertinente que te comente que en su momento yo gestioné la presencia de Marina Nacional, Ejército Nacional, Policía Estatal, Policía Federal y cuando llegaron a Tehuacán las autoridades locales fueron quienes despidieron se retiraran de él. Entonces vamos a seguir con esa gestión, vamos a seguir teniendo ese vínculo a través del ingeniero Rubén con cada una de estas importantes, vaya, personalidades del ámbito de seguridad con estas instituciones para que podamos bajar y minimizar lo que hoy vive Tehuacán. Un clima de inseguridad en el cual caminas por la calle con miedo. Tenemos que recuperar el Tehuacán cuando tú y yo jugábamos pelota en la calle, cuando podíamos dejar de salir nuestros hijos a la calle sin amor de que fueran secuestrados o que usted como dama no fuera asaltada en la combi o al ir a traer el mercado. Bueno, los productos de los mercados. Se ha manejado últimamente, lo dijo Sergio Gómez Oliver y algunos otros funcionarios, que la plaza está completamente vendida a la delincuencia organizada, por eso es que realmente se generan conflictos y robos. ¿Qué opinión le merece ya dejando ahorita el cargo? Que si realmente tendrían que traer a la Marina y realmente tendrían que traer al ejército, o en este caso la policía estatal para que realmente venga y ponga paz. Vamos a seguir trabajando para traerlos. Eso te lo digo abiertamente. Sabemos el clima de inseguridad que se vive en Tehuacán y lo que vamos a hacer es precisamente gestionar con ellos que regresen a apoyarnos para poder bajar ese índice adictivo. Porque las autoridades de nivel federal son muy respetuosas de los artículos que los controlan y si tú revisas el artículo 115 constitucional, el municipio tiene cierta independencia para aceptar o no el apoyo de esas instituciones. Si el apoyo no es aceptado, deben de retirarse. Pero eso no quiere decir que no vamos a continuar en la búsqueda de la presencia de ellos en Tehuacán. Pues ya lo escuchamos. Él hizo las gestiones para que estuvieran aquí. Desafortunadamente al municipio no le interesaba o no le convenía que ellos estuvieran haciendo rondines o patrullajes en Tehuacán y fueron ellos quienes le dijeron al ejército que se retirara. Para En Tiempo Comunicaciones, Rodrigo Bustillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!